Yo voy a leer lo que traje, porque si no, me pongo nerviosa y no lo digo todo. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Presento ante ustedes mi novela Concierto para Lía. Y agradezco primeramente a la Junta de Directores de esta sinagoga, a la señora Becky Cohen, la Presidenta, a Tere Benjaín, a Abby Ashkenazi, y a todos los que de una manera u otra nos han participado para que este evento sea posible, a Danixa López, de la Agencia de Relaciones Públicas, que tuvo a su cargo en la promoción del evento. Al señor Carlos Montaner, mi agradecimiento por su colaboración entusiasta al aceptar la encomienda de presentar esta novela, para mí es un lujo y un gran honor, como todos ustedes podrán imaginar. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Concierto para Lía fue desde su génesis y se convirtió en favorita de muchos. Fue seleccionada en quinto lugar en el Premio Planeta de Novelas de 2009, entre 492 novelas presentadas a concurso provenientes de casi 30 países. Su primera edición se agotó en apenas cinco meses. Ha sido asignada como lectura obligatoria en colegios y universidades de Puerto Rico, de México y de Estados Unidos, y acaba de ser traducida al inglés. Me siento satisfecha porque su mensaje ha tocado muchos corazones. Esta novela no es solo una historia. Pretende ser una reflexión sobre la sin razón del discrime y el odio, sobre el desgarramiento colectivo y personal que las guerras dejan como secuelas, pero sin embargo intenta ser una luz de esperanza, como el leitmotiv de la música, como símbolo y agente unificador, que en este caso transita por el texto escrito como eje central de la trama. En esta novela la música es medular. La armonía musical se enfrenta al caos de la guerra, matiza en contrapunto las historias de los protagonistas, sus encuentros y desencuentros, marca las diferentes épocas y lugares en que transcurre y establece un diálogo imprescindible entre el pasado y el presente. Los personajes son virtuosos, y a través de la trama hay innumerables términos y citas musicales, como colofón, los capítulos de la novela son movimientos, como en un concierto, y hay hasta una coda al final. En concierto para Lía, la música es un paliativo al horror. Solo a través de la música Lía es capaz de resistir para sobrevivir el horror de la guerra, la pérdida de su familia, de su violín y de sus ilusiones. Vive experiencias desgarradoras como producir música desde frente a una cámara de gas y amenizar las infamias de sus victimarios, que como gran incongruencia eran grandes melómanos. Varias veces me han preguntado por qué escogí escribir sobre el holocausto o la Shoah, un tema tan doloroso y complejo del que se ha dicho tanto y que ha sido motivo de estudio a través de los últimos 60 años. La respuesta es porque siempre me ha interesado el tema del que tengo una biblioteca extensa, pero sobre todo porque durante años he tratado de encontrar una explicación coherente a por qué ocurrió semejante ignominia, y aún hoy no tengo la respuesta. Si bien es cierto que se ha dicho mucho, también queda mucho por decir. En pocos años más no quedarán testigos vivos, por lo que es necesario que las próximas generaciones y las presentes conozcan lo que ocurrió para que algo así no vuelva a suceder. Por lo tanto, hay millones de historias que contar, todas desgarradoras y terribles. Para escribir concierto para Lía hice una investigación exhaustiva. Me adentré en innumerables textos de historia y consulté muchos documentos testimoniales de los sobrevivientes. Durante el proceso creativo lloré muchas veces al describir la desesperación y el dolor de los personajes. Lo terrible de estas historias fue precisamente mi gran dificultad. Quería dar a mis personajes un enfoque humano al mismo tiempo que luchaba para no caer en excesos melodramáticos o tremebundos. Mi escollo mayor fue tratar de conseguir un balance entre lo verdadero y lo increíble, pues en este caso la realidad supera con creces a la imaginación. Además, visité Auschwitz en Polonia, recorrí las calles del campo, vi las alambradas que estuvieron electrificadas, las barracas, la cárcel con sus celdas de tortura, el paredón, el laboratorio del doctor Mengele, entré a una cámara de gas y a un crematorio. Para escribir con fidelidad lo que había sucedido allí, necesitaba sentir el terror, el olor de la muerte que allí todavía se respira y que sospecho nunca se disipará. Auschwitz es el símbolo del holocausto, el mayor centro de exterminio nazi, donde murieron un millón trescientas mil personas. Todas tenían nombres y apellidos, un rostro, familia, ilusiones, proyectos de vida, hombres, mujeres y niños, torturados, masacrados e inocentes. Afortunadamente para la historia, los nazis documentaron muy bien sus atrocidades, como si de otro feo se tratara. En todos los sitios donde dejaron su estela de muerte, está desplegada la evidencia innegable a través de fotos, películas y muestras de innumerables artículos arrebatados a los prisioneros. Nadie puede negar que el holocausto sí ocurrió, lo que algunos se empeñan en negar. La novela comienza en Alemania, continúa en Cuba, Francia, Polonia, Puerto Rico y concluye en Argentina, un recorrido que simboliza el destierro, este mismo destierro que nosotros los cubanos hemos tenido. Alteré los capítulos entre las épocas y sitios en que transcurre la trama, asaltos entre el pasado y el presente. El primer capítulo trata de la travestía del buque San Luis que partió de Hamburgo en 1939 rumbo a La Habana, un hecho verídico en el que casi mil judíos fueron rechazados y enviados de regreso a Europa, a pesar de tener en orden sus papeles, visas y permisos de entrada al país. Así se escribió una página negra de la historia de Cuba. El final de concierto para Alía es circular, reivindicador, pleno de esperanzas, un tributo al pueblo judío y a las demás víctimas de los nazis, un homenaje a los sobrevivientes, a los que tuvieron que seguir viviendo sin más remedio que enfrentar a su propio dolor, pero que decidieron no rendirse. Nos toca la responsabilidad ineludible de ser sus portavoces ante las nuevas generaciones. Yo estoy cumpliendo la mía. Muchas gracias. 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 Gracias.